Noche 2 Noche 2 Hay tres ventanas en nuestra habitación una para cada una tres rectángulos que terminan en arcos nos gusta subirnos a la mesada en la base de las tres ventanas que como son casi de nuestro tamaño parecen nuestro marco, nuestro contorno como esas naves donde se exhiben los santos en las iglesias ¿nos verán desde la calle? ¿alguien mirará hacia arriba al primer piso de esa casa frente de piedra y verá tres niñas tras los vidrios? desde mi ventana veo una calle desierta oscura, muy poco iluminada menos mi mayor duermen vuelvo a mi cama, no logro dormirme ¿qué hago? ¿a dónde ir? me levanto camino unos pasos y sin pensarlo bajo las escaleras corriendo con miedo pero sin decisión ¿cómo será nuestro jardín salvaje de noche? la oscuridad le sienta bien árboles y plantas en sombra ya no se ven verdes lucen distintos tipos de negro tienen otra luz parecen otros, me digo pero son los mismos sin linterna mis ojos se adecuan a la oscuridad y cada vez veo más las orejas de elefante brillan en la negrura sobre la tierra de un pasto raquítico al que no dejan crecer porque le tapan el sol las hortensias despiden una fluorescencia blanquecina son cinco arbustos iguales en altura y en copos de flores que alcanzo a divisar recortados por la luz que llega de una casa vecina dicen que en las casas con hortensias las niñas no se casan nadie le da importancia a ese comentario en mi jardín nada se cuida ni se corta árboles, enredaderas flores y frutos crecen a su antojo la magnolia fucsia la reina del jardín ocupa todo lo que puede de forma desprolija estira su cuerpo hacia los costados y hacia arriba hasta deformarse para dominar la escena hincha sus flores rosadas hasta lograr que las ramitas flacas ya no puedan sostenerlas y caigan desplomadas contra el césped muchas quedan ahí rígidas enteritas y como sus pétalos son blancos por dentro parecen pingüinos de rosas a otras el viento las desarma y forma en esta alfombra de pétalos suaves sobre la que camino resbalo se rompe el encantamiento caigo al suelo culpa de la barba resbalosa de un caqui derretido me duele un poco pero el frío de la noche me anestesia y casi sin sentir la caída me levanto rapidísimo y corro me clavo un níspero seco duro como una pequeña roca en el pie ¡ay! hojas secas frutos podridos babosas y caracoles se las arreglan para habitar sin ayuda humana nadie cuida nuestro jardín los caquis aquí y allí caen en cualquier lugar y se dejan porque a nadie le interesa ni comerlos ni levantarlos misma suerte corren los nísperos amargos me da un poco de vergüenza cuando alguien viene a visitarnos caquis y nísperos son raros nadie conoce los frutos de nuestro jardín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!